Bueno Que locura es Que locura Y hasta voy a quemar una carta Pero me da igual Con esta mesa A ver que hace este hombre con esta mesa Que locura Muy buenas chavales, aquí Acon Y os doy la bienvenida a un nuevo video De Herston en español Hoy os traigo un macito Tercer día Después de lo que es el mini set De la salida del mini set Os traigo un Picaro Humo Picaro Humo Eso no se ha visto en la vida Pero aquí en este canal lo vas a ver Picaro Humo lo he llamado Básicamente por esta cartita Cortina de Humo Carta nueva del mini set Y que encaja perfectamente con esta versión que te traigo de últimos alientos Esta versión ya la había subido anteriormente Es una versión de Picaro que en el estándar funciona perfectamente Porque el oponente se queda básicamente sin recursos y se dedica solamente a protegerse a protegerse y a protegerse y a protegerse para qué Si es un último aliento que lo que yo quiero es el beneficio que me da el último aliento precisamente Pero la gente pues se dedica a protegerse y demás Y se quedan sin recursos muy rápidamente Entonces esta versión ya la había traído antes y como te digo funciona perfectamente en el estándar Pues ahora mejor todavía si cabe Es una locura A partir de turno 6 Más o menos Es una locura Este macito Con la cortina de humo Esta cartita dice Roba 5 cartas Activa los efectos de último aliento que hayas robado Como tenemos muchísimos últimos alientos Muchísimos Seguramente que de las 5, 3 o 4 incluso pueden ser últimos alientos Que encima tenemos el cementerio avalancha en la cabeza Como hemos visto anteriormente Que es una locura esta carta Pues se activarían dos veces Los últimos alientos que robes No sé si me explico pero Si tú robas 4 cartas de últimos alientos Se activarían dos veces que serían 8 8 birros En mesa 8 birros en mesa De golpe por razo Este coste es muy alto para empezar Pero hay maneras de conseguir De reducir el coste De esto ¿no? Básicamente Lo podemos reducir con la preparación Y lo podemos reducir también Con Cuando hayamos conseguido Ponernos al héroe A scaps La próxima carta que juegues este turno Cuesta dos cristales menos A partir de turno 6 y 7 Cambia totalmente este pícaro Y es una pasada Es una locura Lo que llega a matar este pícaro Me encanta O sea Me encanta el pícaro Con la cortina de humo He visto otras opciones Otras versiones Por ahí en otros canales Se está jugando el pícaro misión He jugado las dos versiones Tanto últimos alientos Como Le da una oportunidad A la misión A ver que tal Y yo creo que He sacado la conclusión De que Los últimos alientos Están más optimizados Si cabe Porque ya Este mazo Estaba súper Súper optimizado Súper optimizado O sea Para mí Está muy bestia Este mazo Y no me gustaría Enfrentarme a él Pero Si cabe Ahora Con la cortina de humo Ya Es Es una locura No me voy a liar mucho Porque no quiero liarme Porque ya me he echado bronca De que Hablo muchísimo Y de que Me hago muy pesado Pero Solo voy a decir Una cosita Antes El El macito este Sin la cortina de humo Llegaba a un punto En que te quedabas Sin recursos Llegamos Pues a Korraq Y a Lillian Y gracias al cementerio Con la información imprecisa Que es Como vamos a jugar Ahora también Pues Podríamos Tirar En Turnos Muy bajitos Podríamos sacar A Korraq Y hacer Un montón De copias De Korraq Con el teniente Y con el demás Y Entonces Pues Se montaban mesas Bastante rápido Pero El problema Era Que te quedabas Sin recursos Muy pronto De esta manera Con esta versión Como llevamos Tantos últimos Alientos El hecho De jugar El cementerio Con La información Imprecisa Empiezas ya Ahí Empiezas a tirar Últimos alientos Cartas de últimos Alientos Y te aseguro Que no te quedas Sin cartas Te aseguro Que no te quedas Sin cartas De últimos alientos Tenemos tantos Que Puedes llegar Perfectamente A esos turnos 7-8 Y seguir tirando Últimos alientos Y venga Y pum Y pum Y eso es lo que hace Que el oponente Se quede sin recursos Y eso es lo que hace De que esta versión Me guste más Que la versión anterior Que os había presentado De alguna vez Y que Bueno Está bien Pero esta está mejor Esta está mejor Sin duda alguna Ya está Esto es lo que quería soltar Porque Me parece Interesante Y quería darte mi opinión Lo que pasa Que como Se quejan De que hablo mucho Pues ya no hablo Nada más Solamente Quería recordarte Que Si tienes cualquier duda Échate Primero un vistazo A las partidas Y demás Y al final De las partidas Si tienes cualquier duda Tienes ahí abajo En la descripción El canal de Twitch Un canal Una vía Donde puedes encontrarme En directo Y puedes preguntarme Cositas El canal de Twitch Lo he hecho Precisamente Para ti Para que si tienes alguna duda Pues eso Pues me pilles en directo Y me preguntes Sin problemas Sin vergüenzas Sin miedos ¿Vale? Ahí abajo en la descripción Tienes el enlace Y puedes pasarte Por el canal de Twitch Cuando quieras La otra cosita Es que También tienes el botoncito De YouTube De suscribirte Para seguir a este canal Para estar informado De todo Para verme a mí Para seguirme a mí Y Y para estar informado De todo Básicamente Porque te subo contenido Del estándar De salvaje De duelos De mercenarios No porque no me gusta Pero Del estándar Y de salvaje Lo que quieras Cada día subo Un Vasito Diferente Nuevo Original Y que te va a ayudar Muchísimo a rankear Si no Échate una Vuelta por ahí Por el canal Y verás La cantidad De información Que tienes Y cantidad De información Diferente A otros Canales No me interesa Para nada Subirte Lo que sube Todo el mundo Dicho esto Vamos a poner Todo esto En práctica Que no sé si Me he dado a entender O no me he dado a entender Pero lo vas a ver Enseguida En unos segunditos En el campo de batalla Let's go Venga Pícaro Contra Mago Bueno yo creo Que la versión Esta de Últimos alientos En el pícaro Actual En estándar Es la mejor opción Más que La versión Que Vemos por ahí O por lo menos Yo he visto por ahí Alguna versión Que corre Con La misión Creo que Que es más interesante Por eso te traigo Esta versión De últimos alientos Vale Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar Bueno me dejo la escoba Para Si tengo que meter Algún último aliento Contra algún esbirro Y demás En el caso del mago No creo que Sea el caso Pero Está muy bien Que me haya salido De mulligan El cementerio Vale Tenéis que ir a buscar Vosotros en el mulligan El cementerio Y la información imprecisa Esas dos cartitas Son las Principales En teoría En el mulligan O las más buenas Mira Precisamente Hablando de La información imprecisa Es lo que vamos a hacer Vale Es lo que vamos a hacer De hecho De hecho Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Por aquí Y ahora Tiramos la información Imprecisa Y ya Activamos Dos veces El desktop De todas maneras La cementerio de avalancha Con la nueva Carta De La cortina de humo Es una auténtica locura Es una auténtica locura A ver si os lo puedo enseñar En esta partida Porque Es una auténtica locura Activas Sacas cinco cartas Y activas Los últimos alientos Que robes Dos veces Por el cementerio de avalancha Bueno Ahora Ahora le metemos A Elian Y ya tenemos Una mesa Muy rota El oponente Solamente Se va a dedicar A gastar A gastar recursos En estas En los últimos alientos Que Que realmente No le sirve ¿No? Se está protegiendo Es lo único Que está haciendo Es protegerse Ya Sí Vamos a hacer esto Por aquí Y porque Tenía misiles Involutivos Y no Ya Vale Y nosotros Nosotros Lo que vamos A ir haciendo Es meterle Últimos Alientos Vale Ahora tenemos Aquí Otra información Imprecisa Que creo Que la voy A tirar Ahora Y este hombre Pues nada Que se vaya Protegiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Adiós! ¡¡Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm estoy por reservarme la información imprecisa para más adelante la información imprecisa para más adelante quizá lo voy a guardar realmente agresivo realmente agresivo porque en el estándar en turno 6 y ahora lo tengas muerto lo tengas lo tengas casi muerto al oponente está bien quizá en el salvaje no quizá en el salvaje estaría dentro de los parámetros como el que dice no estaría dentro de los parámetros a ver nos podemos no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer el salvaje se está jugando unos pícaros diferentes en el estándar y el salvaje normalmente lo que es el mini set y las nuevas expansiones y estas cosas normalmente no tienen tanto impacto como en el estándar el estándar es que directamente la gente que juega estándar lo cambia todo se coge quiere probar todo lo nuevo que lo quiere todo y y entonces en el salvaje se juega muy diferente no está muerto ya pero bueno vamos a jugar algo no vamos a ver aquí e a ver qué sacamos aquí a ver una barra de hielo por ejemplo vale pues otro vale pícaro contra mago otro maguito pero en esta última partida te quiero enseñar la cortina de humo vale es la otra opción que tienes otra un condición que tienes con este macito así que te la quiero enseñar y para eso tengo que aguantar hasta hasta 8 cristales vale y voy a intentar aguantar para que tú lo veas para que tú lo veas voy a quitar el aumento voy a dejar la preparación para para esto para ver si puedo tirarlo antes y si puede ser con el cementerio avalanche en la cabeza así que pero voy a dejar todo esta vez no voy a ir a buscar la información imprecisa ni nada de eso me sale esta vez que no lo busco me sale la información imprecisa con la preparación pues eso vamos a ir a a bajarle el coste a la cortina de humo y si o si te lo tengo que enseñar en esta partida es si o si yo creo que con un maguito podemos aguantar quizá con otro mazo más agresivo tipo tipo el druida que te subí ayer que es muy agresivo el que no haya visto él se lo aconsejo al mil por mil un día muy agresivo y nada lo lo aconsejo que vayáis a verlo cuando terminéis esto de cuando terminéis de ver este a más cientos más agresivos quizá a llegar a estos turnos es un poco difícil de ahí que esté la la incondición de típica de los últimos alientos no pero bueno se puede puede ser se puede a ver sí y no e sí e y e y e e e e No, creo que me voy a quedar con el agua de manantial. No tenemos muchos hechizos, pero... A ver. Vale, voy a hacer esto por aquí. No, 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 no. No, 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 no. De momento hemos hecho que se quede un turno, que se pare un turno y llegamos a ver si llegamos a la cortina de humo. A ver si la sacamos la cortina de humo. Aquí podemos tirar a los farian. O el agua de manantial primero, quizás. Mis poderes nunca desaparecen. Vigila bien a tus enemigos y mejora tus sombras. Un poco de trabajo de campo. Toma el control de un esbirro enemigo. Yo creo que voy a coger a Nahak. Y depende. Yo creo que me va a tirar otra vez. Me va a tirar otra vez a Aigwin. Mis poderes nunca desaparecen. Vamos a hacer esto por aquí. Si lo que buscas es poder, yo tengo conocimiento. Creo que ahora es lo bueno. Lo bueno es poner esto y... Y en el siguiente turno, como hemos tirado al tradicionalista, yo creo que ya sacamos la cortina de humo. Y la tiramos y ya veréis la locura que es. Ya está muerto, pero que por lo menos veáis cómo va la cortina de humo. Venga, ahora robamos el hechizo. ¿En serio? Ahí está, a ver. Para bajarle el coste. Podemos tirar hasta... Bueno. Que locura, ven. Que locura. y hasta voy a quemar una carta pero me da igual con esta mesa a ver qué hace este hombre con esta mesa qué locura vale a ver lo podría matar pero no sé si matarlo o es que es que tampoco os puedo enseñar nada más podríamos continuar no podemos tirar otro simplemente avalancha podríamos tirar otro acólito tenemos muchas opciones ya que no nos hemos quedado sin discursos pero bueno ya demasiada codicia ahí tienes esta pedazo de versión de pícaro últimos alientos es la versión que ya habíamos visto en otras ocasiones que yo ya te había traído en otras ocasiones pero con la cortina de humo y al pistola en la última partida el efecto tan brutal que tiene a partir de turno 8 se puede hacer antes con el tradicionalista porque y demás se puede hacer antes pero lo normal solo en turno turno 6-7 es lo normal la idea ya la has visto en esas partidas y si tienes alguna duda siempre puedes aprovechar el canal de tweets que tienes ahí abajo el link para ir a pillarme en tweets en directo y hacerme las preguntas que tú quieras las que te dé la gana porque ahí en directo pues te las puedo explicar incluso puedo jugar alguna partidita para que veas bien y sacarte bien de dudas en fin ahí tienes en la información en la descripción tienes toda la información de mis redes sociales y del canal de tweets donde puedes encontrarme y preguntarme cositas pero es muy básico o sea si has visto las tres partidas has visto que la base principal o sea en turnos bajos del 1 al 567 vamos a ir jugando con los últimos salientos que nos vayan saliendo y demás y a partir de turnos ya muy altos vamos a intentar tirar pues por ahí por la cortina de humo y montar mesas que el oponente ya está sin recursos y que no puede limpiar que no puede lidiar con ellas es con lo que vas a rematar con la cortina de humo ya está es un pícaro bastante fácil de conducir y que seguramente se puede mejorar pues un poquito o bastante diría yo porque los primeros días de expansión en los primeros días del mini set en este caso pues siempre salen cositas a lo que son ideas que son interesantes pero que son mejorables a base de jugarlas y practicar y de ver otras cartas pues se nos van ocurriendo ideas y al final de una semana tres cuatro o cinco días no sé pues ya salen cositas realmente interesantes y ahí es cuando se ve el meta cuando se ve que mazos se van a quedar que mazos son meme que mazos ahí es cuando empezamos a ver las cositas más claras entonces no te aconsejo nunca que te crees alguna carta que hayas visto pues en otro canal o en este incluso las cartas que yo te traigo si las tienes perfecto si no las tienes no te aconsejo que te las crees espérate un momentito espérate unos días no seas impaciente y veremos cómo evoluciona todo esto si las tienes oye perfecto ahí tienes el macito ahí abajo en la descripción para copiarlo pegarlo jugarlo y practicarlo si quieres espero que te haya gustado este contenido y si es así dame ese like y suscríbete si no lo has hecho ya que no sé qué estás esperando te traigo un contenido siempre muy original muy fresco y que no vas a ver en ningún sitio normalmente traigo salvaje es a lo que yo juego pero también tengo mucho de estándar traigo alguna cosita de duelos traigo alguna cosita de mercenarios no traigo mercenarios lo siento pero no me gusta nada y no traigo nada pero sí que traigo cositas de duelos y alguna noticia cuando hay nerfeos o sea si quieres estar informado de todo no pierdas de vista este canal te vas allá abajo te vas allá abajo apretas el botón de youtube de suscribirte que está en rojito así muy bonito y sígueme sigue este canal y estarás informado de todo sin duda alguna ya está no me queda nada más que decir más que nos vemos en el próximo vídeo aquí en este canal yo soy acón y estoy encantadísimo de verte todos los días hasta luego chicos chao 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 ¡Suscríbete al canal!